No hay que negar todo lo que me hiciste Cuando me envolviste el daño, ya sabes Lo bueno lo jodiste y ahora vienes triste Pa' pedir perdón no era, vete, vete, eh Yo lo sigo aunque no quiera, estoy más fuerte, eh Si yo te pillé, muchas mentiras te encontré Y aunque llore, ya yo te olvidé Te conviene que terminemos la buena, la buena Si yo te pillé, muchas mentiras te encontré Y aunque llore, ya yo te olvidé Te conviene que terminemos la buena, la buena, la buena, buena Yo te olvidaré, quedemos la buena, la buena, la buena, buena Yo te olvidaré, quedemos la buena, la buena, la buena, buena Ya te olvidaré, quedemos a la buena, la buena, la buena, buena Vete y me olvidaré, quedemos a la buena, la buena, la buena, buena Ya y yo, sabía que me ibas a romper el corazón Y yo, me olvidé de esas dudas pa' no darle la razón Fuiste exactamente lo que me envirió toda mi gente No te pintaste de bandolera, sacaste uñas como una fiera Me despido de tu loquera, vete, vete Ahora hago lo que yo quiera, al ganarte Me despido de tu loquera, vete, vete Ahora hago lo que yo quiera, sin tenerte Si yo te pillé, muchas mentiras te encontré Y aunque lloré, ya yo te olvidé Te conviene que terminemos a la buena, la buena Si yo te pillé, muchas mentiras te encontré Y aunque lloré, ya yo te olvidé Te conviene que terminemos a la buena, la buena, la buena, la buena No quiero seguir la ruta que tú llevas contigo Siempre encuentro mis problemas Si yo te pillé, muchas mentiras te encontré Y aunque lloré, ya yo te olvidé Te conviene que terminemos a la buena, la buena, la buena, la buena Si yo te pillé, muchas mentiras te encontré Y aunque lloré, ya yo te olvidé Y aunque lloré, ya yo te olvidé Te conviene que terminemos a la buena, la buena, la buena, la buena Si yo te pillé, muchas mentiras te encontré Gracias por ver el video